Yo que like mi gente, Tondel aquí Y les tengo una gran noticia Frost Prime está de vuelta Por tiempo limitado Lo puedes comprar en el mercado por 60 dólares Y te va a incluir 1050 platinos Frost Prime Un Titan Extractor Prime Eso es para coger recursos en los planetas Misa Prime Zaytana Latron Prime, Reaper Prime Y Frost Prime Avatars La Latron y Reaper también No están en el juego Pero creo que las puedes conseguir también Por lo menos la Latron La están dando en Alertas, así que pendiente De eso en las alertas Y va a estar disponible Desde diciembre 8 hasta Enero 5 en Norteamérica Europa y Asia diciembre 9 a Enero 6 y Japón Diciembre 10 a Enero 7 Así que mi gente, vayan a buscar La Frost, no se los pierdan Consigan lo más que puedan de Frost Para que hagan buenos platinos Después cuando se vaya Y esto es todo mi gente Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!